Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Anel reapareció en los reflectores y aunque a veces es muy amable con la prensa ahora pasó todo lo contrario como que no estaba de muy buen humor para contestar las preguntas que siempre le hacen y una de ellas fue que la cuestionaron sobre las deudas de José José y si ya las había pagado a lo que contestó que sí cuando uno de los reporteros le preguntó que cuánto ascendía la deuda dijo ¿qué te importa? también hubieran aprovechado para preguntarle si ya le habían pagado a Laura Núñez pero no le preguntaron otra vez más negó que sus hijos estén distanciados y aunque dice querer y amar a sus hijos por igual el problema no son los hijos sino los nietos o será el yerno pero también se molestó porque uno de los reporteros pues quería la opinión del holograma porque sentía que les había faltado muchas cosas y fíjense que ella dijo que era un holograma que nadie tenía como si fuese la maravilla y aparte que con ese holograma podían llegar a cualquier parte del mundo que para ella estaba sensacional y que tenían muchas sorpresas la sorpresa no es sorpresa porque ya sabíamos que tenían contemplado hacer una gira con ese holograma y su hijo porque sabemos que el mismo José Joel la verdad es que no llama la atención y una forma de atraer pues posibles clientes sería por medio del holograma que dice y hace lo que a José Joel le hubiera gustado que el cantante dijera sobre él y por último para que estallara pues le preguntaron sobre el dueto que tienen programado Sarita y Manuel José a lo que ya muy molesta dijo que por favor ya no le preguntaran nada de eso que solamente se había juntado el hambre con las ganas de comer lo cierto es que Anel Noreña nada más está dando a tole con el dedo ustedes que opinan al respecto comenten compartan denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias gracias